Es cierto, los mayores desarrollos, sobre todo el tecnológico, y al mismo tiempo, como seres humanos, somos mucho más débiles. Hemos perdido muchos valores, muchas guías, y eso se demuestra también en las burbujas en las que seguimos estando. Burbujas que no somos capaces de romper, que a veces no somos conscientes de ellas. Burbujas que por miedos mantenemos, por miedo a la apariencia, al que dirán, no nos atrevemos a romper esas líneas rojas que tanto daño nos hacen a veces. Pero ese es el ser humano actual, por mucho desarrollo, como pones de manifiesto también en la dedicatoria, por mucha tecnología, por el mayor grado de desarrollo técnico que tenemos, el ser humano sigue teniendo las mismas carencias, seguimos teniendo los mismos miedos, las mismas miserias, y nos cuesta mucho romperlas. Pero eso hay que reflejarlo y hay que animar a que se rompan esas líneas rojas, que me parece una idea muy bonita de la novela. Luego tienes tu lucha externa, que también se refleja en el contexto en Venezuela, y habrá que hablar, teniendo a Juliana aquí mucho también, de Venezuela, si te apetece luego a ti, que te haremos unas preguntas ya plan periodistas. Y esa lucha externa también me parece muy reseñable de la novela. Hay una frase que me ha encantado, que te lo hemos comentado antes, que dices, la soledad de sentirse huérfano, huérfana en este caso, a pesar de tener dos patrias. ¡Qué tristeza! Sentirse huérfana aun siendo española y venezolana. Y te entiendo por lo que estás pasando como venezolana y como española. Te entiendo. Eres española con sangre y canaria, nacida en Venezuela. Pero al mismo tiempo te sientes vacía porque no puedes ni pisar una de tus patrias, uno de tus refugios. Y eso también es una tristeza que se refleja en la novela y que transmite mucha emoción y mucho sentimiento, como ha quedado de manifiesto antes. Y bueno, yo creo que le voy a pasar el turno a mi colega y amigo William. Sí que me gustaría cerrar con una frase que me ha encantado tuya, que te define a ti, que te ruego que sigas siendo igual. Como escritora, mucha suerte que la vas a tener, no es el primer libro, pero como persona yo me he conseguido una fortuna siendo tu amigo y espero que sigas siendo así. Con esa sonrisa, a pesar de tantos girones de sentimiento en el camino. Esa frase es que nadie ni nadie ni nada nos robe la alegría. Reír y soñar nos pertenecen. Gracias por reír y por hacernos soñar. Gracias. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias, María Usi, por haberme invitado. Invitado a acompañarte aquí en este acto que sabemos que para ti es muy importante. Pero no solo es importante para ti. Yo la conocí hace media hora. Yo conocí primero el libro. Y leyéndolo, me di cuenta de que estaba ante un ser especial. Pero en una oportunidad hablamos por teléfono. Estabas en Los Toros con Javier. Estaban viendo una corrida de toros. El 12 de octubre, lo recuerdo perfectamente. Un día en el que toreó un torero venezolano. Un torero venezolano. Hago mención de esto porque es que aquí hay un hilo vinculante. Aquí hay una señorita, María Usi, vestida de torero. Pero leer el libro es una cosa y conocer a María Usi en media hora que tengo de verla es otra. Esto me explica el libro. Y me lo explica suficientemente. María Usi es venezolana. María Usi encarna.